Se registró la caída de un árbol en las intermediaciones de la Primera Sur entre Séptima y Octavo Oriente en Tuxtla Gutiérrez, en donde vecinos de esta zona habían advertido que este hecho pasaría y resultaron afectados, quedándose sin servicios como teléfono y luz eléctrica. A la hora que llovió, estaban los vientos muy fuertes, se vino el árbol encima, se cayó, pasó a traer la mufa de mi casa y se fue encima de todos los cables de tensión alta. Desde ayer hasta ahorita solo vino Protección Civil a poner una cinta. De ahí no se hizo cargo de nada. Los bomberos son los que están ahorita ayudándonos. Y ayer justo cuando empezaba la lluvia, escuchamos un ruido. De hecho, yo tenía mi carro estacionado y fue de que a meterlo por la caída del árbol. De hecho, en años anteriores ya se ha hecho la denuncia, como son árboles ya muy viejos. De hecho, tanto este como los que están acá, para que los vengan a quitar o a podar. Anteriormente el municipio lo venía a podar, pero ya ahorita no. Y nos dice que nosotros tenemos que hacer cargo del podado. Pero sí da temor por todos los cables de tensión. Los vecinos de esta zona años atrás previnieron de este suceso y solicitaron mediante un oficio al ayuntamiento municipal y mantenimiento de estos árboles de ya varios años de vida. Nosotros los vecinos, previendo de esto que iba a suceder desde hace varios años, metimos un oficio al municipio para que nos quitaran o nos cortaran un poco el árbol. Nunca nos hicieron caso, al contrario, nos dijeron que iba a costar cerca de 16 mil pesos el corte. Entonces los vecinos dijimos que no íbamos a pagar eso. Y lo que sucedió ahorita era lo que ya preveíamos que iba a pasar. Se teme por la integridad de los habitantes de esta zona, ya que existen todavía en esta área árboles de las mismas dimensiones y que tampoco han recibido el mantenimiento oportuno. La verdad sí tuvimos un poco de miedo, pues, porque no es el único árbol que está grande, sino también está este y está ese otro que ya está viejo también. Y sí nos preocupa mucho porque vamos caminando, es la vía para caminar y de suerte que no le cayó a ninguna persona. Municipio tiene mucha culpa porque no nos ha hecho caso. Tenemos árboles viejos en toda la cuadra que ya están por caer. Ese es el problema de ellos. Estos ciudadanos hicieron los reportes a las instancias correspondientes sin recibir respuesta alguna. Esperan la pronta atención de la Comisión Federal de Electricidad, ya que estos vecinos llevan más de 24 horas sin energía eléctrica. De hecho, ayer desde que se cayó el árbol nos quedamos sin luz y hasta hoy no nos han devuelto la luz. Porque pues constantemente estamos haciendo las llamadas y nos dijeron ayer que hicimos que en tres horas venían a instalarlo, pero no. De hecho, sí nos afecta por los alimentos que ya se están descomponiendo, por ejemplo, en mi caso, mis hijitos son alérgicos al calor y sin ventilación ya se empezó a salir el salpullido. Entonces, sí, es una afectación considerable. Y ya ahorita aquí viene Comisión Federal, pues nos dijeron que si no podamos, nosotros acá no pueden ellos instalar. Pero le hacemos la mención, pues, que los árboles ahora sí que son de municipio, no nosotros los plantamos. Anteriormente son árboles de años, entonces sí hacemos un llamado, de hecho, a Protección Civil, a todas las dependencias, para que en conjunto trabajen y no se vayan tirando la bolita, ¿no? Sí, estamos esperando a CFE, que hemos estado llamando, tenemos reporte y hasta ahorita yo no los he visto que vengan a ayudarnos. Tal vez a lo mejor están esperando que este árbol ya sea cortado por los pobres bomberos que desde la mañana, desde las 11, 12, están trabajando. Asimismo, expresan temor por las presentes lluvias en el municipio, ya que esto atrasaría los trabajos pertinentes, además del riesgo latente que existe en la zona, en donde viven más de 200 personas. De hecho, están diciendo que va a llover, esperemos en Dios que no llueva todavía, para que puedan hacer el corte completo de este árbol. Si no, vamos a estar sin luz toda esta parte de los vecinos, todas las dos cuadras, vamos a estar sin luz hasta que CFE nos haga el favor, entre comillas, de venir a ayudar. Y hacen caso omiso, se van echando la bolita, comisión, protección civil, municipio, todos van ahora sí que echándose la bolita, y la verdad es que esperan a que pase algo como esto que pasó. Afortunadamente no pasó a mayores, pero no sé si eso es lo que está esperando el gobierno, a que pase a mayores, para que puedan hacer caso. Para Lesta Chiapas, Erick Chandomí. Lesta Chiapas